Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos Shakira estrenó el pasado 11 de mayo su nueva canción titulada Acróstico dejando de lado las canciones dedicadas a su ex para crear una especialmente para sus hijos que la acompañaron en el proceso de su separación. Fue así como a través de las estrofas la cantante colombiana abrió su corazón al mundo y en especial a sus hijos y aunque solamente cuenta con un piano de fondo esta melodía es de relevancia ya que uno de sus hijos fue el pianista de la nueva canción. Shakira estrenó la canción un día después del 10 de mayo siendo esto importante para todas las madres que lo único que buscan es la felicidad de sus hijos. Acróstico tiene un significado muy profundo para Shakira ya que el significado de la palabra se refiere a una composición poética en la que las tres iniciales medias o finales de cada verso al ser leídas en sentido vertical forman una palabra formando al final de cada verso el nombre de sus hijos. Otro dato curioso acerca de la canción es que según varios usuarios de Twitter han afirmado que el productor Lexus confirmó a través de un en vivo en Instagram que Milán fue quien tocó el instrumento para la versión final de su madre. Se confirma que la melodía de acróstico fue tocada por el hijo mayor de Shakira cuando ella mostró la letra a sus hijos. Milán pidió ser el quien tocara el piano para la versión final de la canción. Comentó el usuario citando las palabras del productor. Aunque aún no hay respuesta de Shakira, Milán ha demostrado en ocasiones pasadas que tiene un talento heredado hacia la música lo que podría afirmar que realmente fue el pianista de la nueva canción, demostrando el amor incondicional que se tiene en el uno al otro. Por otro lado, la cantante Barranquillera se encuentra en el día de hoy, el día de la madre reunida con su familia en especial con su madre Nidia Ripoll, su padre y sus dos hijos Milán y Sasa, quienes han sido una pieza fundamental en el proceso tan duro que vivió la colombiana en meses pasados. De acuerdo a estas fotografías se puede ver a la cantante feliz en su nueva vida en Miami, rodeado de las personas que realmente la quieren.